Música Me dijo que yo era su amor y que no salió el sol si no estaba a su lado Me dijo que también era paz y que no pedía más que se había realizado Me dijo mentiras, tiernas mentiras Que burlaron mi mente y me hicieron vivir Me dijo mentiras, tiernas mentiras Que burlaron mi mente y me hicieron feliz Música Le dije cuando se iba a marchar Que yo sabía olvidar Que no se preocupara Le dije y ni yo lo creí Porque dentro de mí pedía que se quedara Les dije mentiras, tiernas mentiras Que burlaron mi mente y hoy me hacen sufrir Le dije mentiras, tiernas mentiras Que burlaron mi mente y hoy me hacen infeliz Me dijo mentiras Me dijo mentiras Le dije mentiras Solo mentiras Me dijo mentiras Lo creí que no recorde que no se preocupara Me dijo mentiras